Salmo 3 Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra. Son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Pero Tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de Ti, oh Señor. Bendice a Tu pueblo. Este fue el clamor que salió del corazón de David cuando tuvo que abandonar Jerusalén. Quizás, Tú también estás pasando por algo parecido y te encuentras enfrentando la decisión de abandonar algo o a alguien. ¿Tú también estás levantando un clamor delante del Señor? Muchos decían que Dios lo había desamparado, que no podría esperar alguna ayuda de él. Pero Dios no le había abandonado. Cuando alguien dice, yo no puedo comprender cómo Dios pudo aguantar a un hombre como David, nos sentimos inclinados a decir, bueno, si Dios soportó a David de tal manera, eso quiere decir que Él puede aguantarnos a ti y a mí. Sintámonos agradecidos por tener un Dios como Él. Él perdonó al rey David y perdonará a cualquier persona que se acerque a él con una actitud de arrepentimiento. David tenía una profunda confianza en Dios. Él sabía que a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro que le acechaba, Dios estaba alrededor de él, cuidándole y protegiéndole como un escudo. Es tiempo que te levantes y clames con convicción de que Dios oye y responde. Una vez más David expresó la certeza que Dios le había respondido, que estaba atento a su clamor. Él había aclamado y había recibido respuesta de Dios y por eso dijo, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. A pesar de todos los problemas y dificultades que puedas tener, confía en el Señor. Duerme en total tranquilidad al llegar la noche sin necesidad de tomar ningún medicamento. Apropia la promesa inserta que está en el versículo 5. David durmió tranquilo en medio del conflicto. Él simplemente creía en el Señor. Apoyaba su cabeza confiadamente sobre las promesas de Dios. Y así podía dormir y descansar. Haz un pare hoy y medita en las bondades de Dios en tu vida. Él hoy se levanta a tu favor. Golpea a tus enemigos y te da la victoria, pues solo de él proviene. Eres un bendecido por el Señor. Recuerda que estás en sus manos, en las manos del Maestro. En las manos del Maestro.